Se hizo un partido muy inteligente, creo que el equipo hace un gran esfuerzo, se consigue un muy buen resultado, como dices. Ahora aquí en casa falta 90 minutos, hay que trabajar de la misma manera y tratar de hacer un buen partido y avanzar a la semifinal. Sí, influyeron, hicieron un gran partido los dos después de muchos partidos inactivos, creo que hacen un gran esfuerzo, Kike Zambuesa, ayudan mucho al equipo, Kike hizo un partido muy bueno, se lo encontró con el gol, y felicitarlos por todo lo que esperaron y llegaron en buen momento.